Continúa la vacunación en Alaurín el Grande. Hoy han recibido la primera dosis contra la COVID-19 los usuarios que aún no se la habían administrado en Faala y también los mayores del centro de estancia diurna que gestiona el MER. La Junta anuncia medidas menos restrictivas en toda Andalucía, especialmente en los municipios que bajen hoy a nivel 2 de riesgo sanitario, entre ellas la ampliación del horario del comercio no esencial y las reuniones hasta seis personas. Durante estos días continúa la visita de familias a la nueva exposición de Playmobil en la Casa de la Cultura. La muestra ambientada en la Edad Media podrá visitarse durante todo el mes. Y el profesor Alaurino Manuel Aragón, director del Instituto Fuente Lucena, visita hoy el plató del programa de cerca presentado por Rocío Moltó, que se emite tras este informativo. Bienvenidos a Noticias ATV en este jueves 4 de marzo, día clave en cuanto a cambios en las normativas de contención del virus. Enseguida detallamos las novedades en Andalucía para los municipios, pero antes nos vamos a dos espacios en los que hoy ha avanzado la campaña de vacunación. Hoy han recibido la primera dosis más usuarios en el centro Faala y también desde el centro de salud se han trasladado al centro de estancia diurna de Almer para comenzar la inmunización de sus mayores. La esperada vacuna ya ha llegado. Hoy ha sido un gran día para el centro Almer de la localidad. Sus puertas se han abierto para recibir los primeros viales con los que iniciar la inmunización de sus usuarios y trabajadores. Un proceso de vacunación llevado a cabo por trabajadores del centro de salud de la localidad. El ayuntamiento ha querido acompañar a Almer en este importante día. Estamos acompañando tanto a los usuarios como a los trabajadores de Almer del centro de estancia diurna que están esperando la llegada de la vacuna con mucha ilusión, con mucha esperanza y muy contentos y gratificados por llegado el momento. Se ha procedido primeramente a continuar con la vacunación en Faala y ahora van a llegar aquí y se va a proceder a poner la primera dosis a todos los usuarios de estas dependencias. Es un momento muy bonito, de gran alegría porque van a empezar su inmunidad y poco a poco a recuperar esas visitas, esas actividades y hacerlo con mucha más seguridad y más confianza. Desde Almer han agradecido a todos los que han hecho posible la llegada de la vacuna al centro, algo que les llena de ilusión y esperanza por la pronta normalidad. Ha venido lo que es la vacuna, que ha sido como algo de mayo una gran sorpresa y satisfacción para los usuarios y los familiares. Un respiro para la asociación porque ya tenemos un poquito más de libertad, digamos, entre comillas, de que no va a haber más contagio, digamos, y la verdad que va a ser un respiro para los familiares con nuestros abuelos y para la asociación pues también es un gran paso y este día pues lo vamos a recordar para siempre porque es un gran paso para la sanidad, para todo el mundo, para el mundo y para lo que es la asociación de Alzheimer. También en el centro Fahala se ha procedido esta mañana a continuar con la vacunación, inoculando las dosis a los usuarios y trabajadores que aún no las habían recibido. Tanto en el caso de Fahala como de Almer, la vacuna que se ha proporcionado es la del laboratorio Pfizer, de modo que siguiendo con el protocolo, en tres semanas deberán recibir la segunda dosis para completar la inmunización ante el coronavirus. Desde el ayuntamiento también han informado de las siguientes fases de la vacunación en el municipio. A lo largo del día de mañana se va a proceder a la vacunación en los domicilios de los grandes dependientes, dependientes de grado de tres que no se pueden desplazar al centro de salud, se va a hacer con viales reconstituidos y se va a favorecer por parte del ayuntamiento el transporte necesario para ir de un domicilio a otro. Y a lo largo del día de hoy se tendrá una reunión también con el jefe de la policía para a partir de mañana iniciar la vacunación de la policía local por fase para que no nos quedemos sin efectivos en caso de que tengan alguna reacción adversa. Además, también se continúa en estos días con la vacunación a los docentes menores de 55 años de la localidad, en este caso con dosis de AstraZeneca. Ilusionantes imágenes y buenas noticias de cara a superar la pandemia y recuperar la normalidad. Y en paralelo a las vacunas se reúne el Comité Provincial de Alertas hoy para determinar qué municipios bajan a nivel 2 de riesgo sanitario. Y es que, según adelantó ayer la Junta de Andalucía, a partir de mañana algunos de ellos tendrán más flexibilidad, especialmente en cuanto a horarios en la actividad comercial no esencial. Tras el encuentro ayer del Comité de Expertos de Salud Pública de Alto Impacto de Andalucía, en el que se establecieron algunos cambios en cuanto a las medidas en vigor, hoy jueves la reunión del Comité Provincial determina qué municipios bajan a nivel 2 de riesgo sanitario. Dependerá de la incidencia y la presión hospitalaria, entre otros factores. Hoy por hoy ninguna localidad se encuentra en ese nivel en toda la comunidad autónoma, pero sí las habrá a partir de mañana. En las que bajen a esa categoría, el comercio no esencial podrá abrir hasta las 9 y media de la noche, incluida la hostelería con luz verde a la venta de alcohol. En todos los niveles, las reuniones podrán ser de hasta 6 personas, en lugar de las 4 que se permitían hasta ahora. En los bares de los municipios que puedan abrirlos en función de su nivel, sí habrá diferencia entre interior y exterior, mientras que dentro las mesas tendrán que seguir siendo de 4 personas, en las terrazas al aire libre sí que se autorizarán 6. Se toma una serie de medidas para dar un poquito de aire a nuestras andaluces que tanto se lo merecen. Entre ellos que las reuniones pasan de 4 a 6 y incluida por supuesto la restauración en el exterior, no en el interior que se sigue manteniendo en un nivel de 4. En cambio, se mantienen otras medidas como el cierre perimetral de Andalucía y de cada una de las provincias y de aquellos municipios con incidencia superior a los 500 puntos. Los que estén por encima de 1.000 tendrán que cerrar la actividad no esencial y el toque de queda también se mantiene de 10 de la noche a 6 de la mañana. Para minimizar esa posible cuarta ola y sobre todo minimizar que estemos en fase de meseta dentro de esta tercera ola. De ahí las medidas tomadas siempre llamando la prudencia a todos los andaluces. Posiblemente hoy se conozca si Alaurín el Grande entra dentro de este grupo de localidades con menor riesgo, nivel 2, o si tendrá que esperar siete días más a la reunión de la semana que viene. La situación epidemiológica hoy sigue con pocos cambios. Los casos activos son 42 que elevan la cifra ligeramente a 165 puntos, con un acumulado de 1.424 en los últimos 12 meses. Se atraviesa actualmente una fase de meseta en la evolución de la tasa y los contagios, lo que significa que el número de personas que terminan la cuarentena es prácticamente similar al de nuevos contagios, y así viene siendo desde hace dos semanas. Se da también la circunstancia de que el ritmo de descenso de la tercera ola se ha ralentizado antes en la localidad que a nivel general. La tasa sigue bajando a nivel nacional, autonómico y provincial, mientras que en Alaurín permanece estable. Cambiamos de asunto. Uno de los espacios de mayor atractivo estos días en Alaurín el Grande es la exposición de los clips de Playmobil que se encuentra en la Casa de la Cultura. Tiene unas 3.000 piezas, sobre todo de época medieval. Cuenta además con algunas figuras de tamaño XXL y unos paneles que permiten comprobar la evolución de estas populares figuras a lo largo de la historia. Desde la inauguración de la exposición, el 19 de febrero, la Casa de la Cultura se ha convertido en uno de los lugares con más encanto de la localidad. Muchas personas se están acercando a estas instalaciones para ver este diorama de temática medieval, compuesto por más de 3.000 piezas de clics. Forman parte de la colección privada de Playmobil que pertenecen a Ismael Sierra y a Antonio Tobar, que necesitaron más de 300 horas de trabajo para instalar esta muestra, aprovechando parte de los elementos empleados en el Belén municipal. Invitar a toda la gente de Alaurín el Grande y a todos los padres y niños y abuelos que quieran venir a ver este tipo de exposición, pues es una exposición educativa, cultural, que pueden ellos ver lo que había en la época media. Y agradecer también a mi compañero que está aquí montando conmigo, Antonio, que sin él es difícil poder montar este tipo de diorama. Algunos de los principales atractivos de la exposición son la recreación de un río de agua natural y figuras sacadas con una impresora en 3D. Así que resulta muy recomendable para el público familiar en general por la diversidad de estructuras, detalles, figuras y tamaños. De hecho cuenta con figuras exclusivas de coleccionistas de otros países, además de Clix XXL y una zona que analiza la trayectoria temporal de estos juguetes, con los que generaciones de personas han pasado muchas horas potenciando su imaginación. Tienen la oportunidad de visitar la gran exposición hasta el 31 de marzo. El horario de apertura al público de la Casa de la Cultura es de lunes a viernes, de 9 a 2 del mediodía y de 4 a 6 de la tarde, y los sábados de 10 y media a 1 y media. Y hoy les recordamos que pueden ayudar a las personas más golpeadas por la crisis con la recogida de alimentos y productos de higiene, que emprenderá un sí por la vida mañana en el supermercado Covirán de la avenida Blas Infante. Será beneficio de Caritas Parroquial y al entregar dos artículos recibirán a cambio un calendario. Ya está todo preparado para la campaña de recogida de artículos de primera necesidad que pondrá en marcha un sí por la vida unidos contra el cáncer. Aquellas personas que quieran ayudar a los desfavorecidos podrán comprar alimentos no perecederos, comida infantil y productos de higiene mañana en el Covirán de la avenida de la Libertad y entregarlos desde las 9 de la mañana a los voluntarios de la Asociación Juvenal. Además, por cada dos artículos donados recibirán como recompensa un calendario de un sí por la vida. El Ayuntamiento colabora como siempre con este tipo de iniciativas benéficas y anima a la ciudadanía a participar. A Laurín el Grande tendrá la oportunidad de volver a demostrar su espíritu solidario y de colaborar con Caritas Parroquial a mitigar los efectos de la crisis derivada del coronavirus. La hermandad de nuestro padre Jesús Nazareno se prepara para la festividad del Cristo de Medinaceli que tendrá lugar mañana en la ermita de San Sebastián. En esta jornada se podrá colaborar con una campaña solidaria para ayudar a los desfavorecidos. Durante la festividad se expondrá al culto el Cristo de Medinaceli en la ermita de San Sebastián desde las 5 hasta las 8 de la tarde. Además, como cada viernes desde el inicio de la cuaresma a las 6 de la tarde, los asistentes podrán rezar el Santo Rosario. La hermandad de nuestro padre Jesús Nazareno organiza esta festividad el primer viernes de marzo con una imagen que representa a Jesús en el momento de su pasión, cuando Pilatos lo expone al pueblo. Los devotos tendrán de nuevo la posibilidad de pedir tres deseos a cambio de tres monedas. La recaudación obtenida será destinada a los más necesitados. El tercer viernes de Jesús vamos a exponer el Cristo de Medinaceli y todo el dinero que se recoja va destinado a caridad. Por motivos de seguridad el recinto contará con un aforo limitado y se volverán a poner en marcha medidas de protección contra el coronavirus. Y sobre programación de esta casa, hoy tras las noticias, nuevo programa de cerca. El invitado de Rocío Moltó de esta semana tiene que ver con el mundo de la educación en Alaurín el Grande. Será Manuel Aragón, el director del Instituto Fuente Lucena. Esta semana en el programa de cerca hablaremos de educación. Tenemos como invitado al director del Instituto Fuente Lucena que nos contará cómo ha sido la adaptación a la pandemia, la adaptación a esta situación de emergencia sanitaria por COVID. No se lo pierda. Manuel Aragón, director del Instituto Fuente Lucena, será el invitado esta semana de Rocío Moltó en el programa de cerca. Además de repasar todo el tiempo de pandemia y cómo se han adaptado a ella a lo largo del último año, se abordarán otros asuntos de la mano de este Alaurino al frente de este centro de secundaria y bachillerato desde julio de 2018, en el que estudian 784 alumnos las materias que imparte un claustro formado por 72 profesores. El programa se emitirá en doble sesión hoy jueves 4 de marzo, a las 4 y media de la tarde y a las 10 de la noche en ATV. Y desde esta misma tarde también estará disponible en el servicio de televisión a la carta. No se lo pierdan tras las noticias la entrevista completa a Manuel Aragón. Y ahora vamos con la previsión del tiempo. La previsión del tiempo en Alaurín el Grande para mañana viernes 5 de marzo es de lluvias durante toda la jornada. Cielos cubiertos que dejarán chubascos durante todo el día. Las temperaturas oscilarán entre los 15 grados de máxima y los 12 grados de mínima. Los vientos de componente este soplarán con rachas de hasta 25 kilómetros por hora. Tras el tiempo como siempre les enseñamos fotos que van enviándonos ustedes con mensajes de WhatsApp a este número de teléfono que ven en pantalla 678 59 79 94. A continuación las que hemos elegido para este jueves. Gracias por ver el video. Y ahora como siempre recordamos los principales asuntos de la actualidad del día. Continúa la vacunación en Alaurín el Grande. Hoy han recibido la primera dosis contra la COVID-19 los usuarios que aún no se la habían administrado en Faala y también los mayores del centro de estancia diurna que gestiona el MER. La Junta anuncia medidas menos restrictivas en toda Andalucía, especialmente en los municipios que bajen hoy a nivel 2 de riesgo sanitario. Entre ellas la ampliación del horario del comercio no esencial y las reuniones hasta 6 personas. Durante estos días continúa la visita de familias a la nueva exposición de Playmobil en la Casa de la Cultura. La muestra ambientada en la Edad Media podrá visitarse durante todo el mes. Y el profesor Alaurín Manuel Aragón, director del Instituto Fuente Lucena, visita hoy el plató del programa de cerca presentado por Rocío Moltó, que se emite tras este informativo. Y más noticias, como siempre, en la web, en las redes sociales y en la aplicación móvil. Ahora se quedan con imágenes de la exposición que se puede visitar estos días en la Casa de la Cultura, la de Playmobil en la época medieval. Gracias por acompañarnos y hasta mañana. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.